No es aún chachacha, chachacha el brazo Es una dinámica marcha, es un ejemplo para el país Es ese es la gran empresa que todos llaman el estándar electric Y es su imagen de televisión, en electrónica produce admiración Hola, hola, dice el país Con un estándar electric, estándar electric, estándar Y en esta noche rutilante, llena de kilotones Vamos a ver al Gran Boussac en su prueba de fuego El cuchillo loco clavado que hará estallar desde su mano a 90 kilómetros por horas Con ustedes, el Gran Boussac ¡Sorita! Entonces lo que usted necesita es un aparato de radio estándar electric El que tiene mayor calidad y mayor potencia Potencia, la potencia mental de Sam So El Gran Mentalista Oriental Que nos hará deleitar con sus pruebas maestras mentales terribles Con ustedes, Sam So ¡Sorita! 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 La fórmula del equilibrio es base por altura sobre 2 Él, él rompe con todo lo que significa lógica en cuanto a equilibrio Estoy hablando de Tico Tico y sus platos maravillosos Con ustedes, en esta noche, una prueba que le llevó a la muerte al mismo Roberto Judini ¡Adelante, Tico Tico! La fórmula del Madrid En el año 1909 Robert Confeld inventa una cosa que cambia el rumbo de la nave histórica inventa el arco y la flecha y años después es tomada por uno de los hombres que más saben del arte arquil hoy para todos ustedes el señor Ernesto Jabujarab va a ser la prueba de fuego que signó su vida para siempre la rampa mortal de la flecha loca con ustedes el señor Jabujarab que saldrá de un baúl absolutamente ebrio ¡Gracias! Son verdades, ¿verdad? Sí, verdades eléctricas para una empresa eléctrica que es la estándar eléctricas en un país pujante y adelante a la vanguardia en los electrodomésticos ustedes la próxima semana aquí, Allende el Horticón en el show de la estándar eléctricas Merci y hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!